Presentamos, Entrevista Así es, a toda velocidad, como ha dicho el señor Presidente, ¿no? Vale la pena decir que la pregunta 1, la 2, la 4 y la 5, si mi memoria no me falla, tienen una aplicación inmediata a través de una enmienda constitucional y las otras preguntas tienen un procedimiento que se debe cumplir y que efectivamente ya la Secretaría Jurídica de la Presidencia será quien la implemente con las diferentes instancias, digamos, del Estado. Lo más importante, querido Javier, es que luego de la consulta se puede concluir que ha triunfado la democracia, es decir, el hecho de que la gente se ha pronunciado con absoluta libertad en las urnas, que ha habido un ambiente de paz, que hay un ambiente de unidad, que este es un país del diálogo en donde se están construyendo acuerdos, consensos entre diferentes, yo creo que es un triunfo también cualitativo que los ecuatorianos y ecuatorianas debemos celebrar. En ese sentido, cuando se dan los resultados y que claro, no son oficiales, pero que entendemos para mañana miércoles se los dará a conocer oficialmente, ¿se trabajó, digo yo, dentro de lo que ustedes planificaron? Sí, sí, yo creo que sí, fue una campaña muy interesante, es decir, pudimos recorrer todo el país, tuvimos la posibilidad de estar en contacto no solamente con la militancia de nuestra organización política, que como usted entenderá, estamos en un proceso de reestructuración y obviamente de proyección de lo que va a ser esta nueva Alianza País, este movimiento que, por sobre todas las cosas, busca rescatar principios y valores en el que hacer político y obviamente direccionado hacia un proyecto progresista, hacia un proyecto de izquierda que busca favorecer prioritariamente a los sectores más necesitados y sobre todo luchar contra la pobreza que todavía existe en el país y que creo que debe ser el objetivo y el compromiso de todos. Entonces, se cumplió con lo que habíamos planificado, no solamente desde la perspectiva del señor Presidente de la República, sino también de la Vicepresidenta y de todo el equipo de trabajo con un mensaje positivo que se llevó a cada rincón de la patria. ¿Se consolida políticamente entonces esta nueva idea de Alianza País? Yo creo que sí y obviamente hay trabajo por hacer, es decir, todavía tenemos que hacer un trabajo en donde seguramente en las próximas semanas, en los próximos meses, habrá la suerte de una serie de convenciones provinciales en donde se confirmará esta reestructuración. Creo que es importante además que demos paso a esas nuevas generaciones de políticos, gente joven que está preparada y que tiene oportunidades ahora en esta Alianza País, digamos, en esta nueva Alianza País. Y yo creo que eso también nos proyecta hacia el sostenimiento de un proyecto político progresista, de principios, de valores, a un proyecto honesto, a un proyecto efectivamente que genera más participación de la ciudadanía. Debe haber escuchado usted esta frase, Ministro, no le estamos dando un cheque en blanco al Presidente de la República, sino un pagaré. Mire, yo creo que eso es normal y eso es lo lógico en toda función pública, es decir, el mandatario tiene que estar siempre sintonizado con lo que su pueblo dice, de hecho la consulta popular fue esa expresión, es decir, el Presidente Lenín Moreno plantea una consulta popular para profundizar en la democracia, para generar mecanismos de participación, para que la gente se pronuncie sobre temas de enorme trascendencia. Yo creo que no hay mayor muerta que esta de que este gobierno es un gobierno que va a favorecer la participación, que favorece la participación, que quiere hacer las cosas en conjunto y en sintonía con la ciudadanía. Pero ¿están conscientes que cuando tienen un porcentaje del no a aquellas preguntas, algunas preguntas, les preocupa a ustedes que haya gente que no entendió el mensaje que ustedes quisieron transmitir o la gente simplemente tiene un seguimiento de una fuerza política como la del expresidente Rafael Correa? Mire, yo creo que hay que diferenciar, estamos hablando en este caso de una consulta popular. O sea, usted no puede comparar, digamos, una elección en donde se designa a un partido político o a un líder o a un personaje o a un funcionario para que ejerza tal o cual cargo, digamos. Estamos hablando de una elección en donde se pregunta sobre temas de trascendencia para el país y ahí puede haber divergencia de opiniones. Yo conozco mucha gente que está con el gobierno, que apoya, digamos, al gobierno y que por ahí de pronto no votó positivamente. Pero mire, los resultados yo creo que, Javier, son contundentes. Es decir, estamos hablando de una diferencia de cerca de 30 puntos, de hasta 40 puntos entre el sí y el no. Y es respetable quienes tengan una posición distinta. Pero yo no creo que los votos en la consulta popular sean endosables, en este caso, a uno u otro personaje o a una u otra tendencia política. Yo creo que decir que esos votos son la base de una nueva organización política es como engañar, le digo francamente, Javier. Me parece que no tiene nada que ver. Estamos hablando de un proceso electoral de consulta sobre temas puntuales. Imagínese usted quienes votaron por el sí y por el no. ¿Qué quiere decir eso? ¿Con quién están? Es decir, hay que dividir al ciudadano o el ciudadano es propiedad, en este caso, de un vocero político. No, la consulta popular, insisto, fue esa expresión voluntaria, libre, de participación, en donde el presidente Moreno hace ejercicio, digamos, de sus competencias, de sus potestades, para decirle a la gente, ayúdennos a gobernar, díganos por dónde ir. Y eso es la lucha contra la corrupción, eso es generar más mecanismos de participación, eso es que no exista reelección indefinida, es decir, que se dé la alternabilidad, eso es la protección de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, la protección de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente, y el fomento de la construcción para generar más empleo. Yo creo que el pronunciamiento popular es claro, es contundente, y hay que seguir esa línea que nos ha dado el pueblo ecuatoriano de manera mayoritaria. Estamos de acuerdo, ministro, en que esta consulta no es de ningún político, ni de ningún movimiento político, y usted ha señalado una frase, la expresión voluntaria del ecuatoriano. ¿Qué pasó en Manaví? Mire, yo creo que en el caso de Manaví hemos estado reflexionando, ya lo dijo el presidente en su cadena del día de ayer, es decir, por ahí la información no llegó como debía llegar, no llegó de manera precisa, pero también hay que hacer una autocrítica, es decir, es probable que el proceso de reconstrucción, que ha estado en nuestras manos seis, siete meses, digamos, pero que obviamente tiene su historia, viene de atrás, no fue lo suficientemente eficiente. Nosotros lo que hacemos es comprometernos con Manaví, como nos comprometemos con todo el país, pero especialmente con Manaví, con toda la fuerza, con toda la pasión, con la persistencia, con la disciplina que corresponde impulsar los procesos de reconstrucción en esta hermosa provincia, de la cual todos nos sentimos profundamente en contacto, digamos, y permanentemente en contacto. Entonces, sí, o sea, quizás el voto del Manavita, digamos, de alguna forma desde el punto de vista negativo, fue ese llamado de atención al Estado. Insisto, nosotros llevamos seis, siete meses y estamos tomando los correctivos necesarios para que ese proceso de reconstrucción, obviamente, concluya con los objetivos que se han planteado, que es la reactivación económica de esta provincia hermosa. O sea, la pregunta también que cabe, y se la he hecho no solamente a analistas y a economistas y empresarios, sino también se la he hecho a algunos funcionarios del gobierno, y se la haga usted, ministro, después de la consulta, ¿qué? Sí, sí, bueno, yo creo que después de la consulta, trabajar desde el punto de vista del Ejecutivo, nosotros eso tenemos claro. Le pongo el ejemplo del Ministerio de Transporte. Nosotros hemos ejecutado hasta el día de hoy cerca de 700 millones de dólares. Hemos rehabilitado una serie de obras que tenían problemas administrativos, legales, financieros. Es decir, estamos concluyendo, por ejemplo, hablando de Manaví, la Jipijapa, la cadena, la Montecristi Jipijapa, la cadena, que conecta la provincia de Guayas con la provincia de Manaví. Le cito este ejemplo para decirle que estamos trabajando, pero que hay que redoblar esfuerzos para que efectivamente se cumpla con lo que nosotros nos hemos propuesto dentro del plan de gobierno del presidente Lenín. Lo que pasa es que cuando usted señala la cadena Jipijapa, vengo escuchando eso de hace algún tiempo atrás. No, no, usted puede en este momento transitarla, mi querido Javier. Es decir, está en perfectas condiciones. Claro, nos gustaría ampliarla. Estamos pensando en algunos proyectos en esa línea, pero este rato está en perfectas condiciones con una inversión cercana a los 50 millones de dólares. ¿Y en el área afectada por el terremoto? Bueno, en el área afectada por el terremoto, si me sitúo en mi ministerio, en la cartera de Estado que está bajo mi responsabilidad, estamos en este momento con varias obras. Tenemos, por ejemplo, la obra de recuperación del Muelle 2 del puerto de Manta. Estamos generando un mejoramiento de los accesos. Son inversiones que superan los 15 millones de dólares. Estamos construyendo el terminal de pasajeros para barcos que vienen con turistas, digamos, a la ciudad de Manta. Tenemos también ya el proyecto de aeropuerto listo. ¿El nuevo aeropuerto de Manta? El nuevo aeropuerto de Manta. Así es un proyecto que supera los 20 millones de dólares. Es decir, hay un conjunto de obras importantes. Yo conozco, por ejemplo, también una obra que es el paso lateral de Manta, que es una inversión también importante que está en proceso de construcción. Bueno, es decir, si les cito algunos ejemplos del Ministerio de Transporte, este gobierno, este gobierno está trabajando intensamente a favor de la provincia de Manaví. El gobierno de los... Y vamos a redoblar los esfuerzos que correspondan, por supuesto. El gobierno de estos meses. De estos meses. El gobierno de Alianza País. Sí, sí, estoy hablando de estos 6, 7 meses que son mi responsabilidad y que es nuestra responsabilidad. Ministro, es decir, que si es que se... Ustedes hacen un balance políticamente hablando y usted se lo pregunto como coordinador del CIDE, la consulta que usted maneja en Alianza País. ¿Les queda la satisfacción de tener un buen resultado? Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna. Pero yo creo que además del resultado cuantitativo, de ese porcentaje que hacía referencia, 65, 70% en casi todas las preguntas, digamos en promedio 67, 68. Es decir, yo creo que está lo cualitativo, Javier. Es decir, tenemos un país en unidad, tenemos un país en paz, estamos un país que se está recuperando desde el punto de vista económico ya con tasas de crecimiento en los últimos trimestres. Tenemos un país además que ha bajado el riesgo país en el contexto, en el entorno internacional, que eso no deja de ser importante. Tenemos un país que ya puede acceder a una tasa de interés en créditos internacionales en condiciones mucho más favorables de las que se accedían hace un año y medio, dos años. Es decir, yo creo que el país está en este momento en un momento de confianza, digamos, y un contexto de confianza. Y me parece que debemos aprovechar de eso para seguir avanzando y por eso tenemos un gobierno que está trabajando con todos y para todos. Brinco a la cartera de Estado, dejando a un lado la parte política. ¿Tame con un nuevo préstamo y menos personal, ministro? Bueno, Tame está en un proceso de reestructuración, usted sabe. Lo que hemos decidido es estabilizar la flota para que podamos estabilizar la operación, para que no fallemos en las operaciones y en las rutas que están establecidas. Y obviamente se ha desarrollado ya una estrategia de crecimiento y expansión, es decir, de la empresa de tal forma que sea muy prudente, pero que efectivamente cumpla con una labor que no se debe olvidar jamás cuando nos referimos a Tame. Que Tame es la empresa pública que nos genera conectividad a los ecuatorianos y ecuatorianas. Tame opera a rutas que no son rentables, pero que son necesarias por un tema de carácter social y de desarrollo económico. No solamente tiene que haber rentabilidad económica y financiera, tiene que haber también una rentabilidad social. Y Tame cumple esas dos funciones y esos son los dos objetivos que nos hemos trazado con nuestra empresa. ¿Y se cubre lo económico? Por supuesto, ese es el objetivo, que se cubra lo económico. Al día de hoy no está sucediendo, pero con la estabilización de la operación estimamos que se va efectivamente a estabilizar también la situación financiera y esperemos que tenga una proyección ya de crecimiento y también de generación, por lo menos de revertir los problemas que ha tenido financieros históricos en estos años Tame. ¿Y la flota se va a incrementar o no? Bueno, la intención es incrementarla. En este momento estamos operando con siete aviones. ¿Y es suficiente para las rutas dentro de nuestro país? Para las rutas del país, sí. Es decir, pero la idea es incrementar para que efectivamente mejoremos la conectividad. Nosotros desde la perspectiva del Ministerio de Transporte debemos garantizar la conectividad y por eso es importante la participación de Tame en el mercado del transporte aéreo ecuatoriano. Con cielos abiertos aquella política que ya está establecida. Así es. Yo creo que eso además abre una serie de oportunidades. Hay que concretar convenios internacionales. Vamos a tener ya algunas conversaciones. En estos días tendremos una conversación interesante con el embajador de los Estados Unidos para que efectivamente podamos empatar estas políticas de los dos estados para favorecer los vuelos desde y hacia el Ecuador y yo creo que eso es importante. De hecho, ya estamos teniendo la presencia de nuevas líneas aéreas, incluso aquellas que se conocen como low cost o de costo bajo, que efectivamente están viniendo al país. Yo creo que hay muchas oportunidades y eso va a ser muy importante para el Ecuador. No solo desde la perspectiva del transporte, sino desde la perspectiva de la producción, del comercio y fundamentalmente de la generación de empleo. Se lo pregunto al ministro que es de Cuenca. ¿Por qué el aeropuerto de Cuenca no está dentro de estos cielos, Javier? Porque son aeropuertos internacionales. Pero ¿cómo entender eso, ministro? Porque Cuenca es una ciudad que genera harto, pero harto turismo. Sí, pero mire, tenemos una política de incentivos para los aeropuertos nacionales. Acabamos hace más o menos un mes y medio, dos, el presidente de la República dictaron un decreto que permite la reducción de hasta el 40% en el combustible. Es decir, ese es un incentivo muy importante. Y vamos a seguir planteando otros incentivos para que los aeropuertos pequeños, los aeropuertos nacionales puedan tener mecanismos de dinamización en cuanto a sus operaciones. Pero ojo, no solamente es incentivos. También hay que generar demanda, Javier. Es decir, es importante también que las ciudades, que las provincias generen una mayor demanda. Yo, usted sabe, tuve la oportunidad de ser alcalde. En el 2013 teníamos 17 operaciones diarias en el aeropuerto de Cuenca. Hoy tenemos cuatro o hasta cinco. Entonces, digamos, también se trata de generar una demanda de tal forma de que el destino sea atractivo y ahí va a haber mucha más oferta que en este caso lo plantean los operadores aéreos. Pero hay muchas cosas interesantes para Cuenca. Hay una empresa que está a punto de iniciar una operación que se llama Aero Regional, que esperamos ya pueda hacerlo en el transcurso de las próximas semanas. Hay un taxi aéreo también que está queriendo operar desde Cuenca y hacia Cuenca. Entonces, hay muchas oportunidades para Cuenca, pero efectivamente hay que realizar una serie de acciones para que esto se concrete. Nosotros todo a la disposición. El Ministerio de Transporte está para facilitar, para apurear, para garantizar la seguridad de las operaciones. Toda a la disposición, no solo con Cuenca, sino con el país entero. Ministro, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Un saludo, Javier, a usted. Un buen día. Gracias. Gracias al Ministro de Transporte de Obras Públicas, Fajul Grande, y también coordinador del CIE en la consulta popular por la Alianza del País. Buen día, Ministro. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos estaremos dialogando con el doctor Alex Valle, analista político, también para conocer más de los resultados de la consulta popular. Lo estará entrevistando María Antonieta. Ya volvemos. Gracias.